¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo de Cinexpermenchoco y bienvenidos a un capítulo más de TMP ¡Cubreboca! Ese instrumento precedo que hace unos meses subió su precio como si se tratara de unos taquitos del matador Y que hoy en día a tu mamá se los hace hasta con una maldecidísima truza El aspecto de la discordia del Dr. Gatell que dice Quédate en casa y no uses cubreboca ¿Por qué estás en tu casa, diablo? Pero no entendemos y queremos salir y usarlo Bueno, pues ahora que sí vamos a salir Se ha recomendado mucho usar cubreboca para no andar escupiendo Pero justamente esta recomendación solo hizo que la gente comenzara a escupir ¡Pero mamadas! Que es que según un estudio asegura que el uso prolongado de cubrebocas te puede causar hipoxia ¡Ay, Dios mío! Eso suena terribilísimo No sé qué madre es, pero suena peor que el COVID Primero enfermo antes que me enferme de esa puta madre ¡Pero vamos por parte, manito! La hipoxia es que tu sangre tenga menos oxígeno de lo que debe tener Esto causado en este caso por usar cubrebocas Lo que provoca que respiremos dióxido de carbono O sea, el bajo de tus hocicos todo tóxico Es carica Así que de seguro ya te llegó ese rumor Te llegó por el WhatsApp, lo viste en el Face Te lo dijo tu tía que no es doctora Pero eso sí, le dice ácido acetilsalicílico a la aspirina Pues adivina qué ¡Es falso! ¡Y huela ñonga! ¡Oh, Dios mío! No más ponte, si fuera verdadero ¿Cuántos doctores no se morirían así a diario que están operando en el hospital? La explicación así rápida e inmediatamente El cubrebocas filtra partículas de saliva y moco Que podrían traer COVID, pero no filtra el aire que entra y sale Por lo que no se acumula tu dióxido de carbono, demonio Así que la próxima vez que tu amigo te diga que no usas el cubrebocas por temor a la hipoxia Dile simplemente ¡Ja! ¡Tu mamá pisa! ¡Suscríbete al canal! Gracias.